nacidos y nacidas en el signo de escorpio la carta de loco vas a viajar, vas a cruzar fronteras vas a ir lejos el carro de Hermes es un triunfo la templanza, la bendición del cielo espadas, una preocupación por papeles oros, dinero que pagas dinero que recibes oros es un dinero, es un negocio, es un proyecto que vas a lograr oros, mudanza el emperador poder los enamorados, mira estas cartas mira estas cartas aquí te está diciendo vas a recibir el apoyo de una persona de mucho poder que te va a ayudar a que tú encuentres tu camino a que te levantes y a que prosperes hay una persona que tiene mucho poder de repente tiene un afer contigo de repente tiene un acercamiento contigo tal vez quiere apoyo quiere respaldo o tiene un un acercamiento emotivo contigo entonces el carro de Hermes el carro de Hermes tú tienes que dejar de esas confrontaciones que puedas tener con tu familia porque de repente alguien se va a tratar de distanciar de ti porque no aguanta tu carácter porque no resiste tu carácter el carro de Hermes hay dos personas que van a tener una confrontación una discusión todo por causa tuya porque una de las partes piensa que tú le estás quitando algo o que tú te estás apropiando de algo o que tú te vas a quedar con algo tú vas a hacer un viaje a otras tierras porque vas a recibir un reconocimiento por tu trabajo hoy vas a descubrir a una persona muy cercana a ti en una situación comprometedora con una persona que no es su pareja no te vas a meter en eso no te vas a meter en eso tenga mucho cuidado se le vaya a extraviar unos papeles un documento de tu oficina vayas a buscarlo y no lo encuentras al día siguiente lo vas a buscar y está metido en un lugar que no lo habías dejado espadas vas a ir a una reunión en una conversación van a nombrar a un amigo tuyo a una amiga tuya y te va a molestar la actitud con que le dicen las cosas vas a ir a una reunión donde van a hablar muy mal de un amigo o de una amiga tuya y te vas a sentir muy mal te vas a parar y te vas a ir porque no quieres ser cómplice de una conversación del cual tú no eres partícipe hay una persona a quien tú no le caes bien y esa persona te va a buscar va a pedir tu ayuda va a pedir tu respaldo porque necesita que tú le enseñes algo que esa persona no sabe hoy llega a la puerta de tu casa una persona que te va a comentar algo importante del cual tienes que estar preparado tienes que estar preparada ve una mudanza tú quieres estudiar pero quizás no tienes el dinero suficiente resulta que tú de la noche a la mañana vas a hacer un negocio que te vas a ganar una comisión y empiezas a estudiar la carrera que tú quieres en tu vida escorpio escorpio escorpiano escorpiano primero ve una propuesta de trabajo una propuesta de negocios una propuesta de viaje un nuevo curso de tu vida nuevas amistades nuevas relaciones productivas pero siento escorpio que hay como un atraso tienes que reinventarte debes reinventarte para que todo fluya para que todo avance para que todo prospere tienes que reinventarte hay personas que vienen detrás de ti hay situaciones que están detrás de ti que en cualquier momento están buscando tu caída para quedarse con lo que tú has construido hay personas que te van a llamar te van a pedir favor te van a pedir favores te van a pedir orientación y al final son personas que no te lo van a agradecer en la parte de tu salud escorpiano escorpiana en la parte de tu salud bastos oros bastos el mago fíjate de repente tú tienes demasiado agotamiento físico de repente la memoria a veces te falla te va a oler la garganta te va a oler el cuello vas a tener dolores musculares dolores articulares esto no tiene explicación alguna pero siento que hay un desgaste emocional mental y físico y tú aquí tienes un desgaste emocional físico mental y es estás corriendo vas corriendo y bájale dos tómate las cosas con calma Dios no lo permita puedes enfermarte y después que vas a hacer porque vas a tener que tener reposo vas a tener que descansar vas a tener que dejar de trabajar y la empresa no te va a pagar los días que tú no puedas trabajar entonces aquí cuida tu salud en la parte económica tenemos el mago de repente a ti mucha gente te va a criticar pero van a necesitar de ti en la parte económica reinventa ingéniatela busca de hacer algo que no habías hecho antes a nivel económico a nivel de dinero a nivel de negocios tienes una línea bastante amplia cómo producir ingresos cómo generar ingresos no ganas dinero porque no te da la gana no tienes dinero porque no quieres no tienes dinero porque no estás haciendo lo correcto que tú tienes que hacer si tú te lo propones si tú te enfocas en tu estabilidad económica vas a tener dinero en lo laboral te van a llover las propuestas de trabajo las sociedades hay personas que te tratan con cariño que te tratan con afecto pero perdóname hay mucha hipocresía en este trato quieren de ti algo tú eres como un puente tú eres como un trampolín tú eres como algo importante donde esa persona necesita algo de ti esa persona necesita requiere algo de ti Scorpio tú eres el trampolín tú eres el puente en tu trabajo para esa persona jamás y nunca van a valorar lo que tú hagas por ellos esa persona quiere aprender cosas de ti quiere ganar a costilla tuya quiere ganar a cuenta tuya quiere tener dinero a cuenta tuya en tu trabajo cuídalo en el amor copas felicidad espadas hay parejas que tristemente tienen demasiados conflictos están juntos pero tienen demasiados conflictos hay parejas que su relación es una relación meramente emocional meramente espiritual o sea te respeto me respeta no nos hablamos fuerte nos respetamos hay parejas que están como sumisas sumisos en la relación entonces no son personas complicadas no son personas conflictivas son personas enfocadas en su relación y hay parejas que no les importa nada viven la vida alegremente disfrutan la vida al máximo y su propósito de vida es ser feliz usted en el amor amiga y amigo del signo de escorpio tú y tu pareja harán cosas juntos experimentarán cosas juntos de repente aventuras viajes salidas encuentros pero juntos lo van a vivir al máximo van a vivir al máximo su relación sentimental solteras espadas oro el arcano de la muerte hay una persona de test clara que se va a presentar en la puerta de tu casa para decirte algo que te va a tomar por sorpresa vas a sentir la presencia de alguien van a tocar la puerta de tu casa y cuando abras no hay nadie vas a pedir comprar un boleto aéreo vas a comprar un boleto aéreo porque quieres hacer un viaje para reencontrarte con tu familia hay veces que tú no encajas en la profesión que tú elegiste vas a tratar de hacer algo que verdaderamente te apasione te agrade te guste te vas a relacionar con una persona de piel morena que va a hacer negocios contigo va a tener sociedad contigo va a ser tu apoyo tu respaldo tu guía tu luz va a ser alguien muy especial en tu vida que te va a ayudar en el momento que tú más lo necesitas vas a sacar dinero del banco vas a sacar dinero que tienes ahorrado del banco porque alguien lo va a necesitar para un tratamiento médico divorciado o divorciada quizás estás divorciado o divorciada vas a sentir que tu familia es culpable de tu divorcio tú vas a sentir que la gente de tu entorno es culpable de tu divorcio tú hiciste todo lo humanamente posible para hacer feliz a esa persona tú vas a ser lo humanamente posible para ser feliz a esa persona tú vas a ser lo humanamente posible para darle el amor a esa persona copas copas espadas veo que en la parte de los divorciados y divorciadas tú estás esperando un papeleo un trámite unos negocios tú estás esperando un dinero un negocio es algo que vas a comenzar a proyectar copas vas a sentir que algo no está normal en tu familia porque sientes que hay una persona que está cumplida y te preocupa su partida a otro plano espiritual primer decanato del signo de escorpio el juicio bastos oros mira esto va a sonar un poco leonino va a sonar un poco difícil no lo malinterpretes mira jamás en tu vida no lo malinterpretes por amor al señor analízalo jamás en tu vida van a valorar lo que tú hayas hecho por una persona jamás en tu vida tú te vas a quitar el pan de la boca y no te lo van y van a decir que nunca le diste un trozo de pan bastos te vas a sacrificar por muchas cosas aunque vas a lograr el éxito vas a recibir la recompensa del cielo vas a sentir una gran decisión porque la gente que tú esperabas que te respondiera bien te dejan visto no te da la respuesta que tú te mereces segundo decanato bastos vas a montar una empresa espadas vas a terminar una relación segundo decanato de escorpio alguien te ayudaba alguien te apoyaba alguien te respaldaba no lo malinterpretes o vamos a ponerlo de parte tuya o otra persona que lo haya hecho no lo malinterpretes alguien te ayudaba te apoyaba te respaldaba y de repente esa persona empezó a ver que tú llevabas una vida de opulencia de lujos de viajes y esa persona te quería te amaba te adoraba eras parte de la vida de esa persona esa persona pensó que tú jugabas con esa persona se sintió que tú la engañabas o tú lo engañabas y por eso te dejó de tratar dejó de hablar contigo dejó de interesarse en ti y dejó de ayudarte tú ayudaste a una persona respaldaste a una persona y esa persona no era lo más honesto posible contigo no era lo más sincera lo más sincero posible contigo y esa persona te defraudó cerraste esa puerta de tu vida cerraste ese capítulo de tu vida tercer decanato bastos el carro de Hermes oros para ti lo más principal es tu familia para ti lo importante y lo más sagrado es tu familia llueve truene o relampaguea aquí el carro de Hermes dice que a pesar de la lluvia siempre va a haber la calma después de la tormenta va a llegar la calma y tú hablas de prosperidad y tú hablas de éxito y tú hablas de logros y tú hablas de triunfos y tú hablas de dinero y tú hablas de bienestar y tú hablas de prosperidad poco a poco te vas a ir levantando usted apreciaba mucha gente ayudaba a mucha gente ¿verdad? y te diste cuenta que esas personas te estaban utilizando tú eras el puente el trampolín para muchas personas y decidiste cerrar esos capítulos de tu vida alguien te estaba ayudando te estaba apoyando le quedaste mal cerró ese capítulo de su vida contigo a veces mira uno la ley dice haz el bien sin mirar a quien eso es verdad haz el bien sin mirar a quien el único que puso una mejilla y puso la otra fue Jesucristo entonces yo creo que aquí tú deberías de sentarte con tu conciencia y evaluar qué quieres hacer con tu vida ya no eres la misma persona de antes ya eres otra persona lo que ya no es es una cosa la misma que se vio